Hola chicos tengan muy buenas tardes les habla Michelle Rivera Seminario y hoy 12 de octubre del año 2018 en la cálida ciudad de Tumbes en Perú vamos a ver nuestro tercer vídeo relacionado con el tema del flujo de caja el flujo caja o también llamado el cash flow es un indicador financiero que va a permitir que la empresa pueda tomar decisiones acerca de su liquidez a través de los movimientos de entrada de dinero que se refiere cada vez que la empresa cobra debido a las ventas y también la salida de dinero debido al pago de tributos al pago de trabajadores al pago de proveedores el pago de préstamos entre otros cabe resaltar que el flujo caja son proyecciones que tiene la empresa para así también tomar decisiones acerca si va a seguir invirtiendo o le conviene mejor reducir gastos para así poder tener más liquidez entonces dicho eso el flujo caja vamos un ejercicio práctico de una empresa llamada comercializadora y servicios mi peruchita mía sociedad anónima cerrada dedicada a lo que es la venta de caja de vino y prestación de servicio de transporte internacional de las cuales nos solicita que preparemos un flujo caja ojo flujo caja anual para todo el año 2019 de las cuales esta empresa nos va a brindar la siguiente información lo que tenemos que hacer acá es tres puntos ver cuáles son los ingresos que son estos tenemos sus ventas mensuales proyectadas son de 35 mil soles es decir que esos ingresos van a generar entrada de dinero entonces vamos poniendo acá que su flujo caja son de 35 mil soles mensuales 35 mil soles 35 mil soles por todo un año eso es lo que se proyecta esta empresa que todos los meses sus ingresos en cuanto a venta de venta de vino sean 35 mil ahora tenemos también nos da la siguiente información esta empresa que además de vender caja de vino mensualmente presta servicio de transporte o sea como flete presta sus servicios por 15 mil soles mensuales entonces tenemos acá que flete ellos prestan sus servicios 15 mil soles es lo que se proyecta esta empresa por todo un año a vender 15 mil por cada mes entonces como pueden ir visualizando hasta allí esta empresa tiene como ingresos mensuales un monto de 50 mil 50 mil 50 mil soles además dice que la empresa ahora veamos los egresos los egresos tenemos aquí que la empresa para el año 2019 mensualmente que salga 25 mil soles mensual para comprar caja de vino además dice que paga mensualmente sueldo a sus trabajadores por seis mil soles entonces tenemos acá que la compra de caja de vino mensualmente es de 25 mil soles mensuales de caja de vino además dice que la empresa paga seis mil soles en cuanto a lo que es sueldos entonces ahí vemos en seis mil soles ahora las gratificaciones que tiene que pagar dice que en los meses el mes de julio y en el mes de diciembre cinco mil soles y que la cts en el mes de mayo y noviembre que son los pagos que se realiza sabemos que las gratificaciones se pagan la quincena de julio y la quincena de diciembre y la cts se pagan la quincena de mayo y la quincena de noviembre entonces veamos dice que las gratificaciones gratificaciones tienen que pagar en el mes de julio 5.000 soles y en el mes de diciembre 5.000 soles cabe resaltar que esta empresa es del régimen general por tanto tiene que pagar sus beneficios sociales a sus trabajadores ahora veamos la cts se paga en el mes de mayo 3.500 para esta empresa y en el mes de noviembre 3.500 ahora además esta empresa se proyecta que mensualmente sus gastos por servicios básicos sean de 500 soles entonces ponemos que mensualmente sean 500 soles para gastos de servicios básicos y ahí tenemos 500 soles además esta empresa se proyecta que para el año 2019 en el mes de enero desea adquirir una camioneta por 60.000 soles ojo solamente en el mes de enero va a comprar la camioneta no significa que para todos los meses se va a comprar camioneta solamente en el mes de enero los impuestos se deben pagar el 1.5 por ciento del total de los ingresos hablando dice que es el 1.5 por ciento del total de los ingresos por mes entonces veamos y obtenemos y obtenemos el monto de 750 vamos sumando y sale un monto de 92.500 para el mes de enero para el mes de febrero 32.250 y así lo hacemos respectivamente hasta el mes de diciembre ahora el flujo caja económico conocido como el saldo va a salir de la resta del total ingresos menos el total egresos y tenemos ahí ingresos han sido menores que los egresos entonces la empresa tiene una deuda o está endeudada por 42.250 por tanto la empresa según el ejercicio ha solicitado un préstamo por 20.000 soles entonces nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente lo que yo debía más el préstamo ¿por qué le ponemos más? debido de que un préstamo lo que va a ocasionar es una entrada de dinero a la empresa por eso le sumamos y le tenemos que restar la cuota vemos allí la empresa en el mes de enero queda debiendo como saldo final está endeudada por 22.250 ahora para el mes de febrero para el mes de febrero la empresa sus ingresos han sido mayores que sus egresos por tanto ha tenido efectivo o sea tiene disponible 17.500 pero en ese mes ya tiene que pagar la cuota que es de 2050 entonces le queda 15.700 ¿qué hacemos? recordamos que en el mes de enero tenemos una deuda de 22.250 y como en el mes de febrero tenemos disponible 15.700 entonces ¿qué hacemos? pagamos esta parte acá ya quedamos debiendo 6.550 para el mes de marzo hacemos lo mismo pagamos así la cuota hasta diciembre y hacemos hallamos el flujo caja económico también hasta diciembre y si ustedes ven para el mes de marzo miren para el mes de marzo yo tenía 15.700 pero como en el mes de febrero quedaba debiendo 16.550 entonces lo de marzo pude pagar yo esta parte entonces me queda disponible 9.150 para el mes de abril me queda como flujo caja después de haber pagado la cuota 15.700 más lo que me sobró el mes anterior en el mes de marzo 9.150 entonces lo sumamos y nos queda 24.850 para el mes de mayo de los 14.250 que tenía pago yo la cuota o la letra del mes del préstamo entonces nos queda disponible 12.200 de ese mes de mayo más lo el acumulado que tenemos de 24.000 entonces hasta el momento tenemos 37.050 y así arrastramos hasta el mes de diciembre y terminamos al final del año con un dinero disponible proyectado o estimado de 133.450 150 ¡Gracias!